¡Feliz Centenario! ¡Feliz cien años de creación política! ¡De la provincia de Grau! Este domingo 3 de noviembre En el local Fedichal, frente a Cenati, Tablada, Villa María del Triunfo, Ruta G Organiza el Centro Social de la Provincia Unión Grauina Departamento Apurima, Lima, Perú A las 7 de la mañana Concentración de estampas costumbristas En la Plaza de Armas de Lima Ahí se inicia el Gran Pasacalle Con todas las instituciones En el escenario Los mejores artistas En un reto total Entre hombres y mujeres Corazoncito, ¿qué te sucede? Corazoncito Amanecer de Grauino Tío Mariscal Gamarra Poder Andino Hijos de Grau Sochos de Grau Melodías de Grau Proyecto en Vino Mirios de Grau Apus de Apurima Chalán Grauino Guay Chausito de Mamara Hermanos Rojas Solís Miris de Progreso Expresión Grauina Palomitas de Turpán Las Hermanas Velázquez Las Parihuanitas de Grau Dime, dime, ¿quién, quién, quién de su cambiar? Hermanas Catalán Hermanas Janagua Hermanas Moreano Golondrinas de Mamara María Palomino Pretenciosa de Turpay Urbicho de Mariscal Gamarra Duo Pasión Grauina Y muchos artistas imitados Bandas típicas Estampas Costumbristas Danzantes de Tijeras de Apurima Y muchos más Este domingo 3 de noviembre Todos En el local Fedichal Frente a Cenati Tablada Villa María del Triunfo Ruta G Vamos a celebrar los 100 años de creación política De la provincia de Grau Con sus 14 distritos y comunidades ¡Esperamos!